En el estadio Fernando Torres, victoria del Málaga por dos goles a cero. Pudo marcar el primero en esta jugada Giannis Ramani, pero salvó bajo palos Juanma. Una acción clarísima para el Málaga, que estuvo mejor a lo largo del partido, que fue el equipo que más insistió, que más ocasiones tuvo, y el que merecidamente se llevó la recompensa de los tres puntos. De hecho, el primer tanto llegó en esta jugada. La pelota le llega a Joaquín en la banda derecha, y la pone de esta manera a la cabeza de Giannis, que ahora sí conseguía marcar el primer tanto del encuentro. Pero era el minuto 36, y se adelantaba en el marcador el equipo Boquerón. Centro medido perfecto de Joaquín, y gol de Giannis. Está marcando muchos goles el Málaga esta temporada de centros laterales. No obstante, en la segunda mitad pudo empatar el partido el Fuenlabrada. En su acción más clara, más peligrosa de todo el duelo, la tuvo Abubakar y Kanté repelió Juan Soriano. Gran intervención del guardameta andaluz. Esta otra jugada lograría sentenciar el partido el Málaga. La recoge Giannis tras el error de Rubén Púlido. Su disparo lo repele Paul Freixanet, pero lo caza finalmente Ramón Enríquez. El chut a puerta vacía se convierte en el 0-2. Temos la repetición otra vez interviniendo Giannis. Y cómo acaba marcando Ramón Enríquez. En esta jugada, ya en el tramo final del partido, segunda cartulina amarilla para Dieguez. Se fue expulsado y muy enfadado. Al final, insisto, victoria solvente del Málaga. 0-2 en el estadio Fernando Torres.